Bienvenidos al nuevo vídeo del día de hoy el día de hoy más que compartir una vuelta y o mostrarle paisajes voy a hacer algo que me preguntan bastante qué modelo es mi bicicleta qué componentes tengo así que yo creo que lo mejor es que haga un videito bike check acompáñenme en esta pequeña cuerpita veamos qué tan rica es esta bicicleta porque me me encanta esta es una vaso diamante del año 2015 la cual está armada con ruedas scope r4 c de 45 milímetros con un grupo sram red y tap la montura del ciclo computador es por f3 cycling esta la tengo con la base de montar para gopro y aquí tengo mi luz delantera design para conservar un estilo limpio en la bicicleta estoy utilizando el kit de confort el cual da 2,5 centímetros extra de altura con un bolso silca para poder llevar los repuestos y éste está adjunto a un sillín física antares r1 con rieles y base de carbono esta es la versión l con un grosor de 152 milímetros esta bicicleta está llena de detalles los cuales dan a entender la diferencia entre una bicicleta de manufactura popular a una de alta gama como lo es vaso los neumáticos son unos pirelli p 0 de 25 milímetros grupos ram red está compuesto por un casete 11 28 y adelante una corona 53 39 este marco está hecho en italia tanto como diseño fabricación y pintura uso los portabidones arundel mandíbula y manillar es un zip sl 70 aero el cual es bastante rígido y muy cómodo mi ciclo computador es un wahoo element room el cual pueden encontrar más información de éste en el vídeo adjunto aquí en la esquina superior así que bueno esa es mi vaso diamante rígida súper rígida rápida responsiva reacciona bien cuando uno le pone fuerzas pedales salta pero de inmediato definitivamente puedo recomendar una si la pueden probar prueben una vaso diamante y no lo digo porque está esponsoreado y nada de hecho lo hago más que nada por el amor a mi bicicleta porque me encanta aparte de ser rígida es muy rápida obviamente no voy a recomendar porque es bueno me gusta recoger las pasas buenas con Jack no voy a andar recomendando los weas así que es eso nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo